Hola, mi nombre es Eduardo Rico Saldaña y trabajo en la Escuela Normal de Tlanepantla. Te presento el curso Estudio de los seres vivos, que corresponde al primer semestre perteneciente a la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en Educación Secundaria del Plan de Estudios 2018, perteneciente al trayecto formativo Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje. Este curso tiene carácter obligatorio, con seis horas semanales, conformando un total de 100 horas aproximadamente por semestre, teniendo un total de 6.75 créditos en el programa de estudios. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido la curiosidad de explicar y entender los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza, por lo que han surgido diferentes disciplinas como las ciencias naturales. El ser humano ha ido reconociendo la existencia de diversas formas de vida que interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Desde los organismos que se pueden ver a simple vista, hasta los que para observarlos se necesitan instrumentos especiales. El conocimiento de los seres vivos posibilita a los futuros docentes de la especialidad de biología entender que nuestra especie es sólo una más de las que forman parte de la biodiversidad del planeta. Este curso permitirá al estudiantado comprender que en muchas de las actividades cotidianas están involucrados diferentes conocimientos de la biología y que normalmente la sociedad no los relaciona con esta ciencia. El propósito del curso es reconocer que el estudio de la biología nos proporciona una metodología para reunir y analizar evidencias sobre el mundo natural y su impacto en múltiples aspectos de nuestra vida diaria, como son la alimentación, la salud y el aprovechamiento y preservación de la biodiversidad. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son dos. Competencias genéricas. Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Utiliza las tecnologías de información y la comunicación de manera crítica. Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Aplica y colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo. Competencias profesionales. Utiliza conocimientos de la biología y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes, a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque formativo para analizar su práctica profesional. Utiliza la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Este curso está organizado en tres unidades de aprendizaje. Unidad de aprendizaje 1. La biología en la vida diaria. ¿De qué manera participa la biología en la vida cotidiana? De igual forma se abordan aspectos relacionados con el papel de los medios de comunicación en la difusión de mitos, realidades y descubrimientos. Unidad de aprendizaje 2. El conocimiento de los seres vivos. Aborda el estudio de los principales ejes biológicos representado por las características comunes a los seres vivos. Reproducción, nutrición, irritabilidad, adaptación, homeostasis, etc. Los que se enlaza con las características anatómicas y fisiológicas de la célula como estructura básica de la vida. Unidad de aprendizaje 3. ¿Cómo se estudian los seres vivos? Aborda los conocimientos para la comprensión de la medición, enmarcando la relevancia de sus procesos y sus instrumentos, como una herramienta que permite obtener información para casos no tan tangibles. La modalidad que se propone es curso, que nos permite una apertura para intercambiar experiencias. Este curso tiene un enfoque centrado en el aprendizaje, cuya concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y la enseñanza implica un proceso activo y consciente en la construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias de los estudiantes. Este curso plantea como núcleo central el desarrollo de situaciones didácticas que recuperan aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, estudios de caso. Por lo que respecta a la evaluación como un proceso continuo y permanente, en el curso se pretende evaluar los productos generados, portafolio de evidencias, así como los procesos del estudiante respecto de su implicación, producciones y reflexión sobre los aprendizajes logrados, aportes a la construcción del conocimiento, colaboración con sus pares, participación, compromiso, auto-evaluación y co-evaluación. El curso es de carácter flexible, lo que implica que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ajustar, adaptar o modificar los criterios de evaluación, así como los materiales de trabajo, cuando lo consideren pertinente. En lo que respecta a la bibliografía sugerida, se tienen los siguientes textos. También se pueden consultar videos, artículos, revistas, periódicos, anuncios publicitarios, carteles, que contengan precisamente temas sobre los contenidos del programa. Finalmente, creo que trabajar en una escuela normal es un gran privilegio y un gran orgullo, porque aportamos un granito de arena en la formación de futuros docentes, mismos que tendrán en sus manos a seres humanos necesitados de conocimientos. Todos los cursos tienen una gran importancia, pero yo creo que el curso de estudio de los seres vivos nos proporciona la posibilidad de adentrarnos en ese mundo fascinante que es la vida misma, por lo que recomiendo plenamente asumir ese reto. Gracias.